¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News Bienvenidos a este nuevo video, señoras y señores No quisiera seguir en el video sin antes darle un agradecimiento muy 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 especial a todos ustedes muchachos que están apoyando nuestro canal, de corazón les envío un abrazo gigante, muchas gracias Síganos dando ese apoyo, síganos a ver, síganos dejando saber si nuestro contenido les gusta Síganos dejando saber de qué otras temáticas les gustaría que habláramos dejándonos saber sus comentarios de qué es lo que piensan, no solamente de lo que hablamos en nuestros videos sino de todo lo que está pasando en el mundo del boxeo Señores, para los que nos ven por primera vez, bienvenidos al canal de Royal Boxing News De entrada te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Te aseguro que aquí vas a encontrar las noticias más importantes de boxeo y los mejores análisis de boxeo Y ya que por ahí estamos, señoras y señores, en este video vamos a hacer el análisis de la pelea para este sábado 5 de febrero entre Keith Turman y Mario Barrios Una gran pelea, señoras y señores, para muchos es un poco injusto de que la pelea sea un pay-per-view Yo estoy desebando, creo que, teniendo en cuenta que Mario Barrios no es un boxeador tan vistoso ni un boxeador de tanto reconocimiento, que mueva tantas masas y que Keith Turman lleva dos años y medio, más de dos años y medio sin pelear Creo que es un poco injusto para los fanáticos, para los televidentes, para los demás seguidores del deporte Es un poco injusto que esta pelea sea un pague por ver Pero, ya está hecho, los que puedan lo harán, los que no, bueno, no sé Señores, hay que empezar hablando un poco de la forma de ambos boxeadores Cómo llegan ambos boxeadores a esta pelea Empecemos con Keith Turman, que es el nombre que estoy completamente seguro que entre ustedes Es el que más sonará Keith Turman, quien fuera campeón en el peso welter Tras vencer, perdón, el campeón desde el año 2015 hasta el año 2019 Señoras y señores, Keith Turman fue un gran campeón La pregunta que de entrada nos tenemos que hacer es si después de dos años y medio sin pelear Sigue siendo un gran boxeador y sigue teniendo el nivel de un gran campeón En el 2019, Keith Turman se enfrenta a la leyenda, a Manny Pacquiao En ese entonces, Keith Turman llegaba como gran favorito a la pelea Y con justa causa señores, Keith Turman venía de vencer a Sean Potter, a Dani García, a Josecito López En unas peleas que fueron sensacionales Los venció con contundencia por decisión, pero grandes peleas y un gran nivel de Turman Por eso digo que con justa causa llega la pelea contra Pacquiao Como gran favorito, bueno quizás no gran, pero claramente favorito a ganarla Manny Pacquiao llevaba más de un año sin pelear Dedicado, digamos, tiempo completo a la política en su país En ese entonces, y sorpresivamente en todo el público Desde el primer round, Pacquiao le frena todas las expectativas Le frena toda la estrategia a Turman, tumbándolo en el primer round Y de ahí en adelante, vimos a un Manny Pacquiao inesperado Porque todavía con excelentes habilidades bochísticas Y por otro lado a un Turman Un poquito irreconocible Un poquito impotente De ver como Manny Pacquiao A pesar de tener más de 40 años Lo superaba prácticamente en todo Entonces A partir de ese momento donde Turman pierde ese combate En el año 2019 No lo volvimos a ver en el ring Pierde el campeonato ese día De peso welter Y es hasta ahora Más de dos años y medio después Que lo volvemos a ver encima de un ring Qué gran inactividad, señores Por el otro lado tenemos a Mario Barrios Un boxeador joven Que viene haciendo las cosas muy bien Mario Barrios, sobre todo Sale a la luz, un hombre Llega a Se le llegan a concentrar bastante focos Gracias a la pelea que tiene O que tuvo, perdón Hace muy poco tiempo Contra Gerbonta Davis Mario Barrios era el campeón De las 140 libras Y Gerbonta Davis Viene los reta Y le arrebata su campeonato Por knockout En el round número 11 Hay que ser honestos Mario Barrios Es un boxeador que Más allá del nombre De Gerbonta Davis Y más allá del nombre De Batir Akmedov Quien fue cuando él Se hizo campeón No tiene más nombres significativos En su carrera Estamos hablando de un boxeador Que tiene un récord de 26 victorias Una única derrota Frente al tanque Davis Pero que solamente podemos reconocer Prácticamente dos grandes peleas En su historial Es difícil entonces Que un boxeador de este tipo Pues logre tener La confianza y el apoyo De forma masiva En el público Y en los aficionados Ya vimos la forma señores Hablemos rápidamente De los estilos Keith Turman es un boxeador Que a mí en lo personal Hablando en términos boxísticos Me encanta Keith Turman Es un boxeador que Tiene muy buen boxeo Pero que a pesar De tener un muy buen boxeo A mí me sucede algo No sé si ustedes también Yo siento Al ver las peleas de Keith Turman De que es un boxeador Con grandes herramientas Pero que le encanta la guerra Es un boxeador Que le encanta la guerra Le encanta ir hacia adelante Y tirar bombazos Por esa misma razón En términos generales Creo que el pay per view Ahoritica contra Mario Barrios Tampoco es algo descabellado No podemos olvidar Señoras y señores Que Keith Turman Nos dio un espectáculo De pelea contra Sean Potter Un espectáculo de pelea Contra Dani García Muy buena pelea contra Pacquiao Entonces no podemos tampoco Dudar De sus habilidades Más allá De que hayan pasado Más de dos años y medio Yo creo que Keith Turman Nos va a volver a dar espectáculo En esta pelea del sábado Y como les venía diciendo Boxeador con buenas herramientas Le gusta ir hacia adelante Si ustedes se dan cuenta Es un boxeador Que tira pocas combinaciones De golpes En donde siempre trata De terminar Con un volado de derecha O con un gancho de izquierda Con mucho poder Keith Turman tiene mucho poder Pero no por nada Estamos hablando de que De 29 victorias Tiene 22 Por la vida del knockout Tiene una pegada Verdaderamente respetable En las 147 libras Si tendríamos que resaltar Algún punto débil De Turman Yo creo que sería Su defensa En términos especialmente De que Al gustarle tanto La guerra El ir hacia adelante Al intercambio Con sus oponentes Muchas veces descuida A la hora de tirar Esos golpes de poder Muchas veces Tiende a descuidar Su defensa Por ahí A pesar de tener Muy buen aguante Muy buena asimilación De golpes Igual Le logran conectar Una buena cantidad De golpes Lo logramos ver Tanto con Sean Potter Como con Danny García Como con Manny Pacquiao Sin embargo En todas estas peleas A excepción de Manny Pacquiao Salió victorioso Porque Es muy preciso Aquí Turman es preciso Tira unos golpes de poder Que de alguna u otra manera Los conecta Tiene un Practica Yo me imagino En el gimnasio Con su equipo Combinaciones En pro De lograr conectar Sobre todo Los golpes de poder Y es un boxeador Que a pesar de no mostrar Muchas herramientas En el ring Lo hace sensacional Es muy buen boxeador Y fue un gran campeón Vamos a ver Con que nos sale ahora El estilo de Mario Barrios Es un poco más Ceñido a su guardia Un estilo Ligeramente Mexicano En ese sentido Donde todo el tiempo Trata de defender Con su guardia arriba Es muy ordenado Mario Barrios Y repito A pesar de su juventud A pesar de perder Por cabo Frente a Jerbonta Davis Mario Barrios Es muy buen boxeador Señoras y señores Es un boxeador Que frente a Jerbonta Davis Se llevó el respeto De todo el público Porque lo hizo muy bien A pesar de su derrota Yo creo que En términos generales Ese día Jerbonta Davis Fue más Fue más No podemos resaltar Tanto Las debilidades de Barrios Sino más las virtudes De Jerbonta Davis En aquella pelea Y Mario Barrios Muy ordenado Es rápido También es preciso Le lanza más bien Golpes rectos En vez de golpes De poder circulares Como Turman En ese sentido Contrastan un poco más Mario Barrios Quizá el hecho De permanecer Tan en confianza De defender los golpes Solamente con la guardia En la mayoría de casos Creo que es un punto Que le juegan contra Porque a la hora La verdad Señoras y señores Esto Es carne Y al principio De la pelea Quizás Bloquear Una buena cantidad De golpes Te resulte eficiente Pero Esto también se desgasta A medida que pasan Los rounds Tu guardia Se empieza a debilitar Tu guardia Se empieza a bajar Y Te vas quedando Más expuesto A los golpes Del rival Vamos a hablar Entonces de la predicción Ya en este caso Hasta este punto Perdón Me gustaría muchísimo Que me dejaras saber Con lo que acabamos De hablar Quien para ti Es el favorito Quien va a ganar Esta pelea Barrios o Turman Bueno Dale pausa el video Y comentame De una vez Quien crees que va a ganar Para nosotros Señoras y señores Quien Turman se va a llevar Esta pelea Por las siguientes razones Principalmente Principalmente El boxeo de Quien Turman Me parece Que está por encima Del boxeo de Mario Barrios Tiene más herramientas Y lo que hace Quien Turman Lo hace de una forma Más Arraigada Y más eficiente Que lo que hace Mario Barrios Y el factor La cerecita Del pastel Señores Van a pelear En las 147 libras Mario Barrios Nunca ha peleado En las 147 libras Y yo me atrevo A decir Que el tiempo Desde su última pelea Contra Jerbón Tavis Hasta ahora Quizá sea un poco corto Para dar este salto De peso Y empezar directamente Enfrentando A un ex campeón Del nivel De Kit Turman Que lleva años Arraigado En esta división De peso Y haciéndolo De forma sensacional Yo creo que Esa es la cerecita Del pastel La fuerte pegada De Kit Turman Va a empezar A debilitar En los primeros rounds A Mario Barrios Lo va a debilitar No va a parar De meterle presión Kit Turman Sabe que es más grande Que Mario Barrios Que tiene mejores condiciones Físicas seguramente Lo va a mandar Para atrás Lo va a moler A golpes Le va a bajar La guardia De alguna u otra forma Señores Si le va a empezar A conectar Yo creo que A partir Podríamos esperar Un knockout Muy probablemente A partir Del round 8 o 9 Y no lo pongo antes Porque también Hay que ser conscientes De que Kit Turman Lleva más de dos años Y medio Sin pelear Vos seguramente En los primeros rounds Te vas a tener Te vas a tener Que acostumbrar Volver a coger el ritmo A partir quizás Del tercer cuarto round Vamos a ver Un Kit Turman Encendido Y es ahí En donde Progresivamente Va a desgastar A Mario Barrios Y le va a terminar Propinando un knockout Desde mi opinión No quiero decir Con esto Que Mario Barrios Vaya a ser un mal papel Independientemente De la inactividad De Kit Turman Señores Es un hombre Experimentado Es un hombre Que se ha montado A la guerra Frente a hombres De guerra Como Sean Potter Como Manny Pacquiao Eso no se olvida Señores La experiencia No se puede No se pierde Así como así Vas a coger ritmo En los primeros rounds Y vas a volver A ser el Kit Turman De todo ese tiempo Atrás Que ha pasado ¿Qué te parece Señoras y señores Esta pelea? ¿Te gusta o te parece Que está justo Que sea un pay per view? Yo de mi parte Te aseguro Que va a ser Un show de pelea Pero quiero que me cuentes Si piensas Al igual que yo Que va a ser Un espectáculo Que va a ser Un encuentro entretenido Y quién crees Que va a ganar Nuevamente Los invitamos A que le des Un pulgar arriba Si este video te gustó Compártelo Con tus amigos Señores Déjanos saber ahí De qué otros temas Te gustaría Que habláramos En el canal Por lo pronto Nos vemos En el próximo video Suscríbanse Al canal De Royal Voxinul Chao